Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Aquí te están esperando, por si quisieran volver Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste y ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver ¡Suscríbete! 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 Y ya te fuiste y ya te fuiste y ya te fuiste y ya te fuiste ¡Mmm! Los chimpetones, los más amos Yo salgo por las mañanas y me voy pa'l inmenso mar En busca de una sirena, a ver si la logro hallar Yo salgo por las mañanas y me voy pa'l inmenso mar En busca de una sirena, a ver si la logro hallar Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar En la playa y en la arena, nos pondremos a bailar Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar En la playa y en la arena, nos pondremos a bailar Así, así Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Los chugletones, los más sabrosos Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Ando borracho y triste Por una ingrata mujer, que acepte su voluntad Y veo que no me quiere, siempre creí en ella Y ella pensando en él, es mala y traicionera ¿Por qué me hace llorar? Pues qué le puedo hacer ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué me hace llorar? Si sabes que yo te amo Y tú me hace sufrir ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué me hace sufrir? Si sabes que yo te amo Y tú me hace sufrir ¿Y cómo dices? ¡Buena! ¿Por qué me hace sufrir? 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 ¡Gracias! 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 Música Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Música Y ahora, los chupetones de Jorge Bosque Música 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 Y ahora, los chupetones de Jorge Bosque Música 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 Te vengo a decir adiós, tú te vas y yo me quedo, así lo has querido tú, te cansaste del cariño, por alguien que se cruzó. Te olvidaste mis caricias, y todo lo que te di, para no perder el tiempo, hoy te vengo a demostrar, que tu vida sin mi vida, todo será mejor. Para no perder el tiempo, aquí que se muera ya, todo el tiempo que he luchado, por tu ingrato corazón. Adiós, adiós amor, sufro, sufro y sufro. Y ahora, los chupetones de Jorge Tosabía Del cansancio, del cariño Por alguien que se cruzó Te olvidaste mis caricias Y todo lo que te di Para no perder el tiempo Hoy te vengo a demostrar Que tú sigues sin mi vida Que todo será mejor Para no perder el tiempo Aquí que se mora ya Todo el tiempo que he luchado Por tu ingrato corazón ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! Y ahora, los chupetones de Jorge Tosabía que yo más quise, por simple cosa me abandonó, porque supo que era tan pobre, porque supo que era tan pobre, mucha vergüenza ella le dio, cada vez que yo la encuentro, cada vez que yo la encuentro, le digo reina regresa a mi, y me dice no negrito, y me dice no negrito, que eres muy pobre para mi. Y ahora, los chupetones, de Jorge Tosquín. La mujer que yo más quise, la mujer que yo más quise, por simple cosa me abandonó, porque supo que era tan pobre, porque supo que era tan pobre, mucha vergüenza ella le dio, cada vez que yo la encuentro, cada vez que yo la encuentro, le digo reina regresa a mi, y me dice no negrito, y me dice no negrito, que eres muy pobre para mi. Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar, pero de hoy en adelante yo la vuelvo a enamorar. Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar, pero de hoy en adelante yo la vuelvo a enamorar. Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar, pero de hoy en adelante yo la vuelvo a enamorar. Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar, pero de hoy en adelante yo la vuelvo a enamorar. Regreso triste con ganas de llorar, en la quebrada que corre la montaña, porque el bohío no lo pude encontrar, ahora pregunto que dónde estará, todas las aves decían en su canto, que la promesa que yo le hice a Imelda, que regresara, que regresara, y que fuera a la montaña, y me perdiera con ella ya en la selva. Porque ese ruido que se oye en la quebrada, yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente, En esta selva yo tengo que encontrarla, o aquí me quedo perdido para siempre. Mmm, los chumbetones, los más sabrosones. Son los recuerdos quedaron en mi mente, en la cascada que ya nadie se baña, de aquel bohío que no pude encontrar, cada día me suplica que vaya. Porque ese ruido que se oye en la quebrada, yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente, en esta selva yo tengo que encontrarla, o aquí me quedo perdido para siempre. Música Música Dale, dale, buena. Música Si vieras que triste estoy, Música Cuanta nostalgia invade mi pensamiento, no puedo soportar, toda esta soledad me estoy muriendo. Música Si vieras cuando te extraño amor, sin ti no se que hacer, estoy por enloquecer, por estar solo. Música Cuando tú volverás, cuando regresarás, te extraño tanto, que ya no aguanto más. Música Vuelve, sin tu cariño no puedo vivir, vuelve, mira que estoy aquí esperándote, si vieras cuando te extraño amor. Música Vuelve, mira que estoy aquí esperándote, si vieras cuando te extraño amor. Música 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 Si vieras que triste estoy, cuanta nostalgia invade mi pensamiento, no puedo soportar, toda esta soledad me estoy muriendo. Música 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 Vuelve, si tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuando te extraño amor Vuelve, si tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuando te extraño amor Si, si Vaya, vaya A cruzar Una paloma blanca, miquito de oro se me acercaba Cerca de mi ventana me pregunto que por qué lloraba Le contesté que lloro porque mi amor se fue muy lejos Y todavía la espero y así llorándome paso el tiempo Y todavía la espero y así llorándome paso el tiempo Y la paloma blanca, miquito de oro se me acercaba Me platicó que un día su palomito no regresaba Y a solas fue a buscarlo voló muy lejos por mar y tierra Y que su palomito lo halló muerto por la pradera Y que su palomito lo halló muerto por la pradera Mmm, los chulpetones, los más saluzones Que tristeza, que tristeza Ay palomita blanca, si le llevarás este recado Dile que la perdono y que me encuentro desconsolado Dile que venga pronto porque la quiero con toda mi alma Tráeme razones de ella o tan siquiera una esperanza Tráeme razones de ella o tan siquiera una esperanza Y la paloma blanca se echó a volar a buscar mi amada Porque de verme triste vi sus ojitos también lloraba Ella era igual que yo, su corazoncito llevaba herido Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Y la paloma blanca piquito de oro lloró conmigo Pasarán los días, pasarán los años, otras ilusiones, otros desengaños Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras ahí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca Y eso significa nunca Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otros desengaños Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras ahí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca Aquí ¡Vaya, vaya! Mmm, los chupetones, los más sabrosones Música Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca A ti olvidarte nunca Música 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 Gracias por ver el video